Un gatito, miren, ahora sí está muy alegre el gatito. Así me gusta que el gatito esté alegre y se pueda acariciar. Acaríciate gatito, muestra de tu cariñito. Así, se agarman los gatitos y se acarician, muy sensual. Lo seduces, colmodito, colmodito. Lo seduces. Le muestras tu cariño. Y, ¿verdad? Ya no te muerde. Pero si lo agarras... Le agarras la colita. Y se va así, y se va así, y se va así. Y se va así. Y lo molestas, y lo acaricias, y se va así. Y otro... Y mira, el gatito se vuelve loco. Ahora sí. Este es el ejemplo. Hay que crecer el gatito muy sensualmente. Y no lo alteres.